Este programa es presentado por Havana Tour Havana Tour, el especialista de Cuba www.havanatur.com.ar Aquí estamos una vez más para disfrutar otro nuevo episodio de Viajares Salud en esta oportunidad en la provincia de Chubut, en Puerto Madren un lugar muy identificado con la presencia de ballenas en gran parte del año y por esa razón es visitado por turistas que vienen de distintas partes del mundo por supuesto también te vamos a mostrar otras actividades que vas a poder disfrutar en esta región y por qué no, preparándote para poder visitar este lugar en tu próximo viaje como siempre te damos la posibilidad de participar del concurso ingresando en el sitio de internet viajaressalud.com.ar vas a encontrar todos los premios que están publicados para vos y también en el número que está en pantalla podés enviarnos un mensaje y por qué no, prepararte para que te demos la posibilidad de tener tu próximo viaje Viajare Salud comienza de esta manera Y sabrón ¡Suscríbete al canal! Puerto Madryn es una ciudad del noroeste de la provincia de Chubut, Argentina, siendo la cabecera del departamento Viedma. Es considerada la puerta de entrada a la península Valdés, declarada en 1999 como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Es uno de los centros turísticos más importantes de toda la región y del país, considerada a sí mismo como la capital nacional del buceo. La oferta hotelera de Puerto Madryn nos da la opción para descansar luego de largas excursiones o avistaje de ballenas, ubicado frente al Golfo Nuevo, nos brinda una vista inigualable al mar. Estamos aquí, bueno, en este momento situados en la terraza de nuestra suite, la suite Península. Estamos con una vista fantástica del Golfo. Hace un ratito estuvieron filmando las ballenas. Madrid te ofrece diferentes opciones. Ahora estamos en época de avistaje de ballenas, así que las tenemos en todo el Golfo. Entonces se puede disfrutar de un lugar fantástico y al mismo tiempo, hoy en día que el deporte está tan en auge, o sea, poder también hacer deporte mirando estos paisajes que son fantásticos. Y la oferta tiene que ver con habitaciones muy bien equipadas, con todo el servicio completo, desayuno y también de gastronomía, ¿no? Sí, tenemos una oferta muy linda de gastronomía. Precisamente nos centramos en los platos que la gente quiere conocer cuando viaja a Patagonia, cuando viaja a Puerto Madryn. Nuestro chef, digamos, diseñó una carta corta con sugerencias que van modificándose y con productos mayormente regionales. La Patagonia no solo brinda paisajes mágicos de una belleza especial, sino que también ofrece la posibilidad de disfrutar platos únicos. Bueno, el pulpo es, hicimos un pulpo de la gallega clásico, que va en una cocción de 40 minutos más o menos por kilo, que es lo que más o menos tenemos nosotros. Y bueno, es un pulpo que es de nuestras costas, es pescado artesanalmente y bueno, y queda así como ustedes lo han probado. Los momentos dedicados al cuidado de uno mismo hacen más placentero todo el viaje. Para ello, Natural Spa te espera en el Hotel Península de Valdés. Y vamos a contarte otra de las maneras que tiene de disfrutarse Puerto Madryn, una ciudad realmente maravillosa, vinculada a atractivos, bueno, muy conocidos, como pueden ser, por ejemplo, las ballenas. Pero el lugar de hospedaje y la posibilidad de disfrutar lo que se ofrece en un lugar de primer nivel como el que estamos, también es muy importante y se lo queremos contar a la gente. Estamos con Sandra, en este caso, que nos va a contar qué es lo que se hace en este lugar. Acá vemos que hay un spa muy bien preparado, un lugar como para hacer varias cosas, entre ellos, por ejemplo, también un gimnasio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, sí, como ya lo dijiste, tenemos un spa, un lugar para que la gente que está hospedada pueda ingresar y pueda disfrutar de varias actividades que tenemos para que disfruten, para que realicen. Tenemos un gimnasio para que la gente haga todo tipo de actividad. Tenemos un hidromasaje también y tenemos para hacer masajes. Tenemos varios circuitos para realizar dentro de lo que es los masajes, que puede estar acompañado de la utilización del sauna, una ducha escocesa, el hidromasaje. Tenemos para hacer pulidos corporales, hidrataciones, tratamientos con algas. Todo lo que la gente necesita o quiera para desintoxicar el cuerpo y energizar para hacer todo tipo de actividades. La gastronomía también es muy importante en Puerto Madryn. Hablamos con uno de los pioneros del lugar que cuenta con una de las principales ofertas a la hora de disfrutar los mejores sabores para el paladar. En la cantina El Náutico, Ariel Bordenave nos cuenta sobre sus más de 50 años liderando la gastronomía en Puerto Madryn. Disfrutar la Patagonia Argentina y en este caso Puerto Madryn tiene que ver con la gastronomía y también su historia. Y no nos podíamos perder esta oportunidad de hablar con Ariel Bordenave que, entre otras cosas, está desde su familia o su abuelo como uno de los fundadores, prácticamente, de Puerto Madryn, que han forjado hoy lo que es una gran ciudad tan vinculada al turismo y a tantos servicios. ¿No, Ariel? Sí, la historia de Cantina El Náutico nace allá en el año 63. En esa época Madryn tenía 2.500 habitantes y nuestros comienzos fueron en el club donde era un local donde se guardaban las pequeñas embarcaciones que había en ese momento. Me sorprende caminar por el local y ver tantas fotografías. ¿Por qué viene tanta gente conocida y de los medios a este lugar? ¿Y a quién se le ocurrió esto de poner las fotos? Bueno, es un negocio de muchos años, de 50 y pico de años. Tratamos siempre de mantener la calidad, buen personal. Te marcamos una referencia y realmente cuando nos visitan, nos vamos renovando y vamos cambiando. Pero bueno, es mucha... Me imagino las anécdotas, ¿no? Muchas, muchas anécdotas. Muy lindas, ¿no? Esto es lo que tiene la gastronomía. Bueno, realmente ha sido un placer venir y disfrutar de la gastronomía aquí, en lo que es Cantina El Náutico. Ariel, muchas gracias. No, gracias a vos, Horacio. Para vos, sí, sí, para vos que te cuidás para el verano, Chevalier te trae esta dieta a base de ahorro. Aprovecha y compra ahora tus pasajes para estas vacaciones. Congelá el precio y pagáron 12 cuotas sin interés en www.nuevachevalier.com Porque ahora tu pasaje tiene premio. Ingresá en www.motorizate.com.ar y enterate cómo podés ganar una moto y muchos premios más. En Puerto Madryn, te espera. En Bistró de Mar, disfruta de la mejor comida para que disfrutes de nuestras especialidades en pescados y mariscos. En Puerto Madryn, más de 50 años liderando la gastronomía patagónica. Te esperamos en Cantina El Náutico para que disfrutes los mejores pescados y mariscos de nuestra zona. Santa María, Catamarca, te espera. Viví momentos inolvidables. Gestión Juan Pablo Sánchez. Municipalidad de Santa María, Catamarca. Habana Tour, te invita a realizar tus sueños. Habana Tour, incomparable es lo más bello. La tradición que te cautiva es mi cultura. Habana Tour, me Cuba linda, me Cuba bella. Habana Tour, me Cuba bella. Realmente Cuba es un destino único. En primer lugar, por la seguridad del destino. Un país donde no existen secuestros ni crímenes organizados y catalogado internacionalmente como uno de los destinos más seguros del mundo. Pienso que como destino del Caribe, este es el principal valor que tiene Cuba en su integralidad. Y luego después su medio ambiente, sus playas y la calidez, es la hospitalidad de nuestro pueblo que recibe a todos nuestros visitantes de una manera única. Entonces es una combinación perfecta para un viaje especial a nuestro país que recientemente o mundialmente se conoce por sus playas, pero Cuba es mucho más que sol y playa. Cuba tiene una variada cultura, reconocida también internacionalmente su ballet, sus festivales, sus eventos, en fin, su patrimonio arquitectónico. Y esto hace pues otro valor agregado importante para combinar el destino de playas con atractivos culturales en sus alrededores, fundamentalmente la Habana. La Habana que este año cumple su 500 aniversario y que desde ya estamos festejando, se espera un amplio programa de actividades. Uno de los más distinguidos es que se va, después de muchos años, alumbrar la cúpula del Capitolio de La Habana, terminada ya su restauración. Aquí van a ver una serie de programas culturales, conciertos, muchas personalidades que van a visitar el país, inauguraciones tanto de atractivos turísticos, de hoteles que se están restaurando, de nuevas instalaciones extrahoteleras, restaurantes, etcétera, pero también de invenciones que están haciendo en la capital de recuperación de su infraestructura vial, nuevas construcciones, etcétera. O sea, que el propósito del 500 aniversario se ha convertido en un objetivo importante para pintar a La Habana de mayor belleza, de la que ya tiene de siempre. Salimos rumbo a la playa del Doradillo por la mañana. Nos sorprendió el vehículo que nos vino a buscar, un camión 4x4 Overland. Allí asistiremos a un emocionante avistaje de ballenas, un trekking sin dificultad y a un almuerzo organizado por los guías. ¡Suscríbete al canal! Este es uno de los trekking, dependiendo de las mareas, dependiendo del clima, de la cantidad de gente, de la condición que tenga la gente para caminar, vamos haciendo una caminata, porque la idea en sí es que pueda ser una caminata y la pueda hacer todo el mundo. Son pocos metros. Son pocos metros, son unos 700 metros más o menos. En realidad lo que más buscamos es el hecho de poder tener una vista panorámica amplia desde arriba del acantilado. Bueno, es un trekking cortito y tranquilo porque, digamos, no es algo esforzado. Cualquiera lo puede hacer esto. Sí, sí, fue planteado de esa manera. Incluso trekking es como más, le queda más un nombre comercial que un nombre a lo que es en sí. Pero la idea es que es caminar, es estar un poco en el paisaje, estar vueltas. Y como te decía, estar desde un punto panorámico amplio. Y realmente se disfruta. Pueden ver muchas más ballenas que desde los lados de la plaza. Esta es una excursión que es nueva. Esta es la segunda temporada que la estamos haciendo. Ya se hacía turismo en venir al área natural protegida. Nosotros lo que hicimos fue cambiarle el formato de excursión en el cual le pusimos una caminata. Es una caminata para que cualquier persona lo pueda hacer. Son unos 700 metros que se caminan en pisos planos. No hay ninguna dificultad. Después de eso, hacemos un almuerzo porque la excursión se hace a la mañana y se hace a la tarde. Dependiendo de las mareas, dependiendo de los climas, se organiza para la mejor condición de marea generalmente. Claro, porque la marea cuando está alta eso permite que estén más cerca de la costa. En realidad hace 40 minutos que estamos contemplando una ballena al lado de la otra. Es impresionante esto, ¿no? Sí, esto tiene que ver también con que estamos en el momento de mayor actividad de ballenas en el área natural. Sí, en esta playa en la que estamos ahora, la playa Las Canteras, tiene la particularidad de la profundidad. Cuando la marea está alta, ellas a muy pocos metros de la costa tienen la profundidad suficiente como para poder navegar y eso hace que sea realmente impactante porque las tenés con un comportamiento totalmente natural en su entorno y nosotros acá no hacemos nada. O sea, estamos solos en la costa y realmente es impactante la cantidad que se juntan. un momento de Lane en la costa Bueno, disfrutar de un desayuno especial, como nos tienen acostumbrados aquí Ángel Bordenave en la Bajada 1 en Bistrón de Mar. ¿Cómo te va Ángel? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Contanos un poquito cómo es esta propuesta, porque veo que mucha gente se viene aquí a la mañana temprano a desayunar. Sí, nosotros abrimos nuestras puertas a partir de las 7 de la mañana y tenemos varias opciones de lo que son desayunos, tanto para desayunos saludables, tenemos para celíacos, tenemos una linda gama de desayunos que los pueden disfrutar frente al mar y justo se complementa que están temas de las ballenas, como vos dijiste, los pingüinos, todo lo que hoy nos da la naturaleza y nos da esta temporada en la cual la gente viene a observar las ballenas, todos los agroactivos nuestros. ¿Qué se disfruta muchísimo? Que se disfruta y bueno, nosotros lo complementamos con el desayuno. El desayuno saludable es un plato, viene con un plato de frutas, de banana, frutilla, kiwi, manzana, naranja, es un plato bien de frutas para desayunar, va con unas tostaditas de pan de salvado y todo lo que tiene que ver con, apto también para celíacos, son todas las mermeladas que nosotros trabajamos y bueno, un café con leche, té con leche, ese es el saludable. El verano es lo más fuerte de temporada, nosotros ahora estamos en temporada de ballenas que ahora arranca la temporada fuerte de ballenas y después se complementa con el verano. La temporada más fuerte de Madrid es la de verano, en el cual nosotros, ahí sí se arma al 100% el balneario, como podrás ver nosotros tenemos un servicio de carpas, sombrillas, tenemos unos camastros también, unos deck, que son todo, está todo armado, se pone en funcionamiento a partir de los primeros días de diciembre hasta los últimos días de marzo. Hace casi un siglo se erigía el primer hotel de San Martín de los Andes. Restaurante Doña Quela, forma parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Restaurante Doña Quela, Avenida San Martín, 1017, frente a Plaza Sarmiento. La verdad que es un destino que la gente nos tiene muy identificados o muy encasillados con el producto ballenas, ¿no es cierto? Por eso somos conocidos en todo el país y en el mundo, pero Puerto Madryn es mucho más que ballenas, ¿no es cierto? Todo lo que es la fauna terrestre, lo que es la fauna marina costera, lo que son los elefantes y lobos marinos, que ustedes pudieron disfrutar alguna de las excursiones nuestras en 4x4. Todo lo que es la parte de pingüinos, la parte de turismo aventura, la posibilidad de meterse al agua y hacer snorkeling con lobos marinos, la posibilidad de quien no se anime a meterse al agua, pero sí subirse un kayak, hacer kayak con lobos marinos. Es decir, hoy hay un abanico de opciones muy grande que están realmente disponibles todo el año, no solamente en los meses de alta temporada que también nos tienen muy encasillados con octubre y noviembre. Hoy Puerto Madryn es un destino que tiene actividades todo el año. En el centro de la pequeña localidad de Gaiman tuvimos un encuentro con las costumbres galesas que nos trasladan a través del tiempo, tomando el afamado té de Gales, compartiendo vividos momentos entre tortas, panes y dulces. Bueno, disfrutando de la tradición del té galés aquí en Gaiman, realmente una delicia, estamos con Sonia. Bueno, Sonia nos va a contar un poquito de este lugar, de esta casa, que tiene su historia, por supuesto. Sí, ya son 43 años que tiene nuestra casa. Esta es una empresa familiar que fue creciendo y que trata siempre de mantener la tradición, las costumbres y bueno, y tratar de que la gente se deleite con todas estas cosas ricas. El plato salado, que es el pan casero, los scones, las mermeladas, todo eso se hace en casa diariamente. Y después las variedades de tortas, la torta galesa, la tarta de crema, bueno, que es para todos la tarta de crema. ¿Cómo fue? ¿Hubo un antes y un después que se cambió esto y empezó a hacer ya lugares abiertos como negocios para que uno pueda venir en cualquier horario? Bueno, podemos decir que mi papá fue el pionero en el té galés abierto al turismo. Desde que empezamos en el año 74, lo hemos parado. Y mi mamá, si la ven por ahí, la que sigue amasando el pan y... Sonia, te felicitamos a seguir trabajando con esto, que realmente es una iniciativa muy importante, muy lindo para todos los turistas que lo visitan. Así que, felicitaciones y gracias por recibirnos. Bueno, no, gracias a ustedes. Un ping-pong rapidito. Té galés. Exquisito. ¿Volverías a Puerto Madre? Sí, sí, la verdad que sí. Lo volveríamos a elegir y además hacer esta excursión, sobre todo por el té galés. El sol acariciaba nuestros rostros cuando emprendimos el viaje. Bueno, desde Madrid hasta Pirámides hay un poquito menos de 100 kilómetros. Por suerte la ruta está pavimentada en excelentes condiciones, así que en una horita se hace tranquilamente y después ya empezamos con el ripio. Luego de una hora, arribamos al pintoresco Puerto Pirámides, donde nos embarcamos para el avistaje de la ballena franca austral. Bueno, vamos a hacer esta experiencia. Vamos a estar embarcados con las ballenas, ahí al lado, aquí en Puerto Pirámides. Vienen precisamente a los golfos de la península Valdez, Golfo Nuevo hacia el sur, Golfo San José hacia el norte, porque son aguas muy calmas, muy cristalinas, muy profundas, relativamente cálidas a comparación de las aguas subantárticas que ya se están acostumbradas. Y además, sus principales depredadores, que son tiburones y orcas, no suelen ingresar a los golfos, ya que no hay tanta disponibilidad de alimento. Entonces, principalmente para parir a las crías y para quedarse con ellas en los primeros meses de vida, que están protegidas. ¡Gracias! 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 Havanatur, el especialista de Cuba. www.havanatur.com.ar Gracias por ver el video